Quiere empatar este duelo. Arriba en el séptimo tiro de esquina. Ya se igualaron en ese concepto. Aquí es Torfano, atrás para Moroso. Juel toma su tiempito. ¡Hol! Fuera de juego. Adelantado. Bueno. El nene que se desquitaba, pero desquite que no vale. Ahora hay que ver una vez más la reiteración. El nene que con esta camiseta no le ha podido marcar al cuadro celeste. Sí con Independiente. Vemos acá una vez más la acción. Si lo vemos a Capurro, está adelantado. Y creo que la interpretación del juez es que llega a acompañar la jugada y a obstruir por ahí la mirada de Johan Gutiérrez. El nene no. Pero Johan Gutiérrez, ahí está la acción. Acá está una vez más, Moroso en el centro. Capurro está claramente adelantado. El nene Correa está claramente habilitado. Habrá que esperar la interpretación únicamente del juez. ¡Gol! 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 ¡The Royal Party! EGLE SPORTS